La declaración de Kerem Bursin sobre Anne de Ercel causó un efecto explosivo en el mundo de las revistas. En el último evento al que asistió el famoso actor, llamó la atención de todos la sorpresiva declaración que hizo sobre su esnovia Anne de Ercel. Las palabras de Kerem Bursin sobre Anne de Ercel años después fueron recibidas con gran curiosidad y entusiasmo tanto por los aficionados como por la prensa. Además, esta declaración hizo que la historia de amor de la pareja volviera a salir a la palestra después de un tiempo. Kerem Bursin y Anne de Ercel tuvieron una relación no solo en la pantalla sino también en la vida real, cuando protagonizaron juntos la serie de televisión, Senkalkap. La relación del dúo fue seguida de cerca por millones de fanáticos y su amor casi se integró con la serie. Sin embargo, esta relación terminó después de un tiempo y ambos hombres se concentraron en sus propias carreras. Después del paso del tiempo, la decisión de Kerem Bursin de hacer una declaración tan sorprendente sobre Anne de Ercel fue considerada un acontecimiento inesperado por muchas personas. Entonces, ¿qué significan realmente las declaraciones de Kerem? ¿Hay una señal de retorno detrás de estas palabras, o es solo un anhelo por los recuerdos de una antigua relación? La gran sorpresa de Kerem parece permanecer en la agenda tanto de la prensa sensacionalista como de las redes sociales durante mucho tiempo. En este vídeo discutiremos con todo detalle la sorprendente declaración de Kerem Bursin sobre Anne de Ercel. Compartiremos con ustedes los hechos detrás de las palabras de Kerem, cómo reaccionó Anne de Ercel ante esta situación y cómo esta declaración resonó en las redes sociales. También evaluaremos las predicciones sobre las posibles relaciones futuras de Kerem y Ande y lo que piensan sus fans al respecto. Continúa viendo nuestro vídeo para descubrir lo que sucede detrás de escena de este sorprendente desarrollo. La declaración de Kerem Bursin sobre Anne de Ercel en el último evento al que asistió entró en la agenda como una bomba. En una conferencia de prensa internacional a la que asistió, a Kerem Bursin le hicieron preguntas sobre su esnovia Anne de Ercel. Todos pensaban que Kerem daría, como de costumbre, una respuesta política y tranquila a estas preguntas, pero esta vez fue diferente. Kerem hizo la tan esperada declaración sobre Anne frente a las cámaras. «Anne siempre ha sido una persona muy especial para mí. Los momentos que pasamos con ella y los recuerdos que compartimos siguen siendo muy valiosos», afirmó Kerem. Esta frase provocó casi el silencio entre los periodistas. Nadie esperaba que Kerem expresara sus sentimientos tan abiertamente. Además añadió otro elogio para Anne a continuación de su declaración, «Anne es una persona increíblemente talentosa y especial, tanto como actor como como persona. Sigo sus éxitos y deseo que siempre sea feliz». Estas declaraciones de Kerem trajeron a la mente de todos la misma pregunta, «¿Kerem todavía siente algo por Anne? ¿O es simplemente un gesto amistoso después de una vieja amistad o relación?». Las declaraciones de Kerem se difundieron rápidamente en el mundo de las revistas y fueron recibidas con muchos comentarios diferentes. Mientras que algunos periodistas pensaron que estas declaraciones podrían ser una señal de regreso, otros las consideraron solo un gesto civilizado. En esta sección examinaremos en profundidad los detalles de la declaración de Kerem Bursin sobre Anne de Ercel, los posibles significados de estas palabras y cómo resonaron en los medios. Además discutiremos cuáles podrían ser los antecedentes de las declaraciones de Kerem y el contexto en el que se hicieron estas declaraciones. Para entender qué tipo de historia se esconde detrás de la declaración de Kerem Bursin sobre Anne de Ercel, primero es necesario echar un vistazo al pasado de los dos nombres famosos. Kerem Bursin y Anne de Ercel, que se conocieron en el set de la serie de televisión, Senkal Kapm, y se hicieron cercanos en poco tiempo, fueron mostrados durante un tiempo como una de las parejas más populares en Turquía. Sin embargo, tras terminar su relación, la pareja guardó silencio durante mucho tiempo y no hizo ninguna declaración sobre el tema. La última declaración de Kerem fue en realidad una gran sorpresa después de este largo silencio. Entonces, ¿por qué se hizo esta declaración ahora? Mucha gente piensa que Kerem esperó específicamente para hacer esta declaración y que el momento era importante. Hacer tal declaración durante un periodo en el que la temporada de festivales y eventos estaba ocupada quizás tenía como objetivo atraer la atención de los medios y del público. En esta sección, examinaremos posibles escenarios de por qué y cómo Kerem hizo esta sorprendente declaración. También discutiremos qué actitud podría adoptar Anne de Ercel ante esta declaración y qué podría haber detrás de escena de esta sorpresa. Buscaremos la respuesta a si las declaraciones de Kerem todavía tienen sentimientos por Anne de Ercel o si simplemente quiere glorificar los buenos recuerdos de una relación pasada.